Para empezar a cantar, licencia a todos les pido Los versos que le he compuesto a la historia de un amigo No se vayan a enfadar, pero es cierto lo que digo Se trata de un profesor, hijo de un buen campesino Su profesión hace honor, así lo marcó el destino Todo lo hace con valor, ayudando a los amigos Su nombre es muy popular Eso tenga en lo presente Por su trabajo social, el viejo a ser presidente Es hombre a carta cabal Lo dice toda la gente El nombre se los diré con mucho gusto y agrado Él se llama Nicanor y llegó a ser diputado Sus amigos con honor, les saludan con agrado Terminé de cantar A meditar los invito Me deben de perdonar Eso les dice un viejito Si lo quieren saludar Lo encontrarán en Temisco El nombre se la